El viaje al centro de la Tierra se trata de dos científicos mineralogistas Otto Liebenbrock y Axel Liebenbrock que descubren en un papiro la fórmula o el secreto de cómo llegar al centro de la Tierra Es una adaptación de viaje al centro de la Tierra de Julio Verne una adaptación teatral el guión fue construido poco a poco por la tropa que en ese momento era Juan Carlos Zagal, Laura Pizarro y Jaime Lorca Es un viaje iniciático en el fondo Esto quiere decir que los personajes son una suerte de héroes contemporáneos que tienen que pasar una suerte de peripecias, como sortear obstáculos para descubrirse a sí mismos como personas, como seres humanos Salimos un par de años de la Escuela de Teatro de la Católica y entrar a trabajar con Zagal, con Laura, ha sido como una escuelita en donde uno ha aprendido sobre el oficio del actor Tienen una metodología súper clara primero se basa en qué se hace y después cómo se hace y después se da paso a la interpretación Entonces los ensayos siguieron esa metodología como qué estamos haciendo, cómo lo hacemos en base a la repetición, repetir, repetir y una vez que estuviera integrado el gesto o la acción que se estuviera haciendo o el mismo texto se daba paso a la interpretación pero una vez que el actor ya tuviera todo claro La locomotora tiene muchas cosas ventanitas, pasadizos, cosas que salen, aparecen entonces hay que ordenar todo eso que es parte también como de un ritual de preparar la función Todo es súper análogo en la locomotora o sea, de hecho, por ejemplo, tenemos estas tulipas que se prenden con una batería de auto que está metida allá adentro o sea, es súper antiguo por ejemplo, hay una grabación que corre que es a través de un cassette de un personal estéreo yo le pongo play y suena entonces, que es súper, es del año 95 son ideas del año 95 y recursos del año 95 entonces, es muy bonito como todo es análogo a la locomotora y nosotros tenemos que hacerlo funcionar entonces, como tercer personaje de la locomotora nos da todas las posibilidades para nosotros poder trabajar Hay mucho simbolismo hay recursos del cine en la obra como de lo grande a lo más pequeño bueno, los zapatitos es un ejemplo o el close-up que hay en la escotilla cuando estamos en la canción del set en verdad, la locomotora tiene bastantes sorpresas y eso es lo que le gusta al público como se va sorprendiendo cada rato como se va transformando esta escultura este objeto y va armando espacio y las personas van siguiendo realmente la historia se van metiendo en que estamos en un volcán o que estamos en una cueva o en un río, en un mar y eso es súper agradable uno como actor, como intérprete va recibiendo ese cariño que el público da es súper agradable o o o o o o Gracias por ver el video.